Hola amigos, bienvenidos a un video más de La Cocina de Ofe. ¿Cómo está el día de hoy? Pues espero que bien. Dios te bendiga a ti que me está viendo. Gracias por abrir mi video. A los nuevos suscriptores, bienvenidos a la familia de La Cocina de Ofe. Pues el día de hoy quiero compartirles cómo hacemos las costillitas en salsa roja o en chile guajillo, estilo guerrero. Y pues esta receta, pues mi hermana logró, mi hermana Doris, logró que mi abuela Virginia, en paz descanse, la madre de mi padre, se la diera. En Guerrero tenemos muchos, muchos guisos en chile guajillo. Y pues cada una de las recetas que hacemos con chile guajillo tienen diferente sabor. Créanme que cada quien tiene su sazón y sus condimentos. Y pues esta es receta de la abuela Virginia Higuera. Y pues con mucho gusto se las comparto. No quiero quedarme con ella, de veras. Pues bien, el primer paso va a ser este. Mire, en este comal precalentado vamos a darles una ligera tostada al guajillo. ¿Cuánto de guajillo tengo? 250 gramos. Mire, ya están todos tostaditos. Ahora lo que vamos a hacer, va a ser que los vamos a ir a limpiar, a quitarles esta colilla y el exceso de tierra. Porque traen un poquito de tierra. Y pues tenemos que limpiarlos bien. Bueno, pues es bien importante que no se le quemen, ¿ok? Bueno, ya bien limpios aquí, les vamos a echar agua. Si es agua tibia, mucho que mejor, se hidratan más pronto. Aquí los vamos a cubrir de agua. Y ya que están cubiertos de agua, lo vamos a presionar hacia abajo para sumergirlos todos, todos. Estar segura que todos se van a hidratar. Mire, así. Y esperamos 30 minutos. Ya después de 30 minutos, mire cómo están de hidratados. Bien bonitos que se hidrataron. Están listos para licuarlo. Pero antes vamos a hacer el siguiente paso. Pues vamos a precalentar la cacerola. Mire, ya está bien, bien precalentada en esta parrilla. Nos salimos a cocinar afuera porque está muy caliente allá adentro en la cocina. Y pues hay que, acá afuera en el patio, está el airecito. Y pues cocina automáticamente tranquilo. Aquí ya la cacerola está precalentada. Miren, esta cacerola que es especial para cocinar en la parrilla y en el fogón. Porque suelen en la parrilla echar mucho humo. Aquí le agregamos media taza de aceite. Ya la cacerola precalentada. Y le vamos a ir poniendo la carne. Que el proceso de la carne, no se los pasé, pero es este. Compramos 4 kilos de costillas de res. Y en una olla suficiente grande para taparlas de agua. Para ponerlas a cocer con una cebolla rebanada en 4. Una cabeza de ajos peladitos. Una rama de laurel que tenía como unas 10 hojitas de laurel. Porque acá venden por ramas. Y la pusimos a cocer por 4 horas. Por 4 horas ya bien cocidita la carne. La retiramos del consomé. Y la pusimos en un topper. No usé el consomé porque se me hizo muy grasoso. Entonces ya que la pusimos en el topper, la pusimos en refrigeración por toda la noche. Y ya la sacamos. Y pues usted está viendo el siguiente proceso. Así fue como hice las costillitas y el paso que no les pude dar. Ok. Una disculpa por eso. Pero mire. El siguiente paso es este. El siguiente paso es los ingredientes que le vamos a poner. Una rama de laurel. Semillas de cilantro. Dos cabezas de ajo ya peladitas. Grandes. Una cebolla cortada en juliana grande. Lo que agarre con sus dos dedos de clavitos de olor. Una cucharada de pimienta gorda o grande. Aquí ya está bien dorada nuestra carne. Le ponemos el laurel y la cebolla. Toda la cebolla que tenemos cortadita en juliana la ponemos a la carne. Mira. Y la vamos a estar moviendo constantemente. Y luego enseguida vamos a moler los condimentos. Mire. Aquí tenemos un molcajete. Mi hermana dice. Quiero hacerla tal y como me la dio la abuela Virginia. Mire. Porque esta es receta de Virginia Higuera. En paz descanse. Mi hermana logró que le diera unas cuantas recetas. Y le digo. Pues hay que ponerlas a la gente para que haga estos guisos. Mire. Aquí vamos a moler el ajo, la pimienta, el cilantro, el clavito. Y pues todos los condimentos. Hay que estarle dando aquí un buen rato. Mire. Ya que está bien, bien molidito todo. Lo que vamos a hacer es ponerle como una taza de agua para poderlo despegar bien del molcajete. Y que así se pueda distribuir en toda la carne. Porque queremos ese sazón que esté bien, bien todo bien condimentado. Y que se dore un poquito con este condimento. Mire. Es parte del sazón. El secreto que tiene esta receta es este. Que ponga el condimento antes que el guajillo. Aquí tenemos que estar, como le digo, mueve y mueve la carne. Que no se nos pegue. Y aquí, mire. Ya que está bien dorada la carne con el condimento, el laurel, la cebolla. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle el chile guajillo. Que ya licuamos, lo licuamos bien, bien y así sin colar. Aquí las licuadoras son bien buenas. Que no les queda pellejitos, como decimos aquí en Guerrero del Chile. Para nada. Muelen bien bonito el guajillo. Bueno, pues aquí vamos a estar moliéndolo todo. Y pues se lo vamos a estar agregando. Y acuérdese que tenemos que estar moviendo y moviendo. Bueno, aquí al menos nosotros así le hacemos porque la parrilla calienta mucho. Y no queremos una carne quemada. Va a ver que mi hermana está mueve y mueve. Sí que nos costó estar moviendo esta carne para que no se nos pudiera quemar. Aquí sazonamos con sal al gusto. Y dejamos hervir aquí y ponerle todo el guajillo que nos resta. Si puede ver es que no lleva mucha agua la salsa. Mire, no es seco tampoco. Pero sí queda espesito. Y aquí va a estar hirviendo y no le vamos a estar moviendo. Vamos a estar como por una hora aquí moviendo y que dejarla, que se concentren los sabores aquí. Y mire, así nos quedó. Si pudiera oler esta ricura de costillitas de res en chile guajillo o salsa roja. Pero mire, hasta el color se ve diferente. El sabor, ¿para qué le cuento? Mire, lo vamos a acompañar con unos frijolitos de la olla. Como dicen, este arroz ya se coció. Estas costillas, estilo tierra caliente, están listas para servir. Con mucho gusto se las comparto y espero las hagan. Cuídense mucho y pues nos vemos en el próximo video. Y espero que las hagan, ¿ok? Porque con mucho amor cocino para ustedes. Y miren nada más. La ricura de costillitas estilo guerrero. Costillitas de res. Pues bien, aquí, mire, Lorenzo echándonos porras. Todo el tiempo nos estuvo platicando, chiflando. Bueno, pues aquí les comparto un poco de las mascotas de mi hermana Doris. Gracias a mi hermana Doris por ayudarme a hacer esta receta y que la compartió con mucho gusto. Pues, besos, abrazos para todos. Cuídense mucho, Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Hasta la vista. ¿Cómo estás?